Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número que esté debajo? Por ejemplo, entre 2, sí, ¿verdad? Porque para que se pueda entre 2, ambos deben terminar en cifra par y sí cumplen. Entonces, primero arriba, 6170 entre 2, resulta 3085. Ahora, debajo, 7404 entre 2, resulta 3702. Ya no se pueden entre 2 porque el de arriba ya no termina en cifra par, ¿verdad? Ahora, para probar con 3, la regla es sumar las cifras. Por ejemplo, acá arriba, 3 más 0 más 8 más 5, lo sumas y queda 16. Y como 16 no se puede dividir entre un mismo número, entonces es el número tampoco. Tampoco se puede entre 5 porque para que se pueda entre 5 debe terminar o bien en 0 o bien en 5. Ahora, ¿se podrá entre el otro número que es entre 7? A ver, dividimos, a ver, 3085 entre 7 no sale exacto, ¿verdad? Entonces, para no estar probando uno por uno porque son números grandes, hacemos lo siguiente. Acá sí se podía entre 5. Si lo divides entre 5, ¿cuánto quedaría? Va a quedar 617, ¿verdad? Entonces, como el de abajo no se podía entre 5, nos preguntamos si es que se puede entre 617. Así que probamos, 3702 lo divides entre 617 y sí, queda exacto. Entonces, entra este número entre 617, así es como lo hemos encontrado. También es un número primo como los que están por acá. Así que a cada uno, primero arriba, lo divides entre 617 y resulta 5. Ahora te bajo, 3702 entre 617 y queda 6, 5 y 6. Ahí termina porque no se pueden dividir ya entre un mismo número, ¿verdad? Listo, ahí queda.